Bueno, nosotros venimos realizando una cantidad importante de trabajos que se han intensificado fundamentalmente en estos últimos cuatro años y que tienen que ver, por un lado, uno de los primeros trabajos que nosotros hicimos tiene que ver con resolver ciertos problemas de humedad que había en los subsuelos, después a través de un programa de... Esto lo hicimos con fondos de la universidad, después a través de un programa que tiene que ver con el Ministerio de Educación de la Nación, hicimos todo un trabajo que tenía que ver con los circuitos de evacuación, digamos, de movilidad de gente y limpiar porque estaban todas las circulaciones, de alguna manera, tenían obstáculos que impedían, digamos, el libre movimiento de la gente en caso de una situación de emergencia y que molestaba también en las condiciones normales de desarrollo. Después desarrollamos algunos medios de circulación vertical que tienen que ver con el tema del tema de la accesibilidad, no solamente de la evacuación. Y últimamente lo que hemos hecho es una tarea que tiene que ver en dos etapas. Por un lado, con lo que significa la recuperación de toda la envolvente del museo, tanto a nivel vertical, como son todos los paramentos, frisos y morduras que el edificio tiene, como a nivel horizontal, que significa resolver todos los problemas de cubiertas que el edificio históricamente venía arrastrando en el tiempo. Este edificio tiene más de 100 años. Por otro lado, digamos, en este programa, digamos, de desarrollo se han reparado lucarnas, se han colocado también, se colocó un sistema que se puede ver de lo que llamamos ahuyenta palomas, o sea, un sistema de seguridad por el tema de las palomas que deterioran de manera bastante, es una plaga la paloma y, bueno, este es un sistema que ahuyenta, o sea, no es un sistema que depreda a las palomas, sino que simplemente las invita a no venir a nuestro museo y usar los árboles que son patrimonio de este bosque maravilloso en el cual está implantado el museo. Yo recién venía del planetario y de alguna manera se me ocurría que estas dos puntas, el museo y el planetario, son como un inicio y un devenir de la universidad en el tiempo actual, que diacrónicamente nos vinculan, ¿no? O sea, como el museo es el origen de la Facultad de Ciencias Naturales y es uno de los primeros edificios de esta, nuestra Universidad Nacional de La Plata, y el observatorio astronómico fue el origen de la Facultad de Ciencias Astronómicas y es el ámbito de recepción de este nuevo planetario para la ciudad. Este edificio es monumento histórico, lo queremos, lo amamos y lo estamos tratando de recuperar con el mayor cariño y, por supuesto, con una diligencia, digamos, que tiene que ver con todo el trabajo de gestión de los fondos para poder hacerlo. Yo en esto lo digo porque no es menor, quizás algún desprevenido piensa que el presupuesto de la universidad es un presupuesto exuberante que permite, digamos, hacer una cantidad de obra. La realidad es que hay una gestión a través de la presidencia de la universidad, del arquitecto Tauber y de todos los colaboradores que formamos parte de este equipo en una gestión febril para lograr fondos que son extrauniversitarios. Todas las obras que yo nombré, la parte de la cubierta, de la envolvente, o sea, la recuperación de toda la superficie exterior del museo se ha hecho a través de un programa de infraestructura universitaria del Ministerio de Planificación Federal y del Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias que tiene que ver con fondos de la Corporación Andina de Fomento, que es una entidad financiera que ayuda al desarrollo de lo que es la infraestructura educacional en el país. Hay un convenio de la Nación con este fondo. Lo que tiene que ver con la parte de lo que yo llamaba la envolvente horizontal, o sea, las cubiertas, lucarnas, cielos rasos internos, la recuperación de todo el hall de acceso que está, digamos, al ingreso y que significa restaurar toda esa situación, digamos, que tenía una situación desolada o de piso que estaba englobado y que se ha recuperado, digamos, todas estas obras van a estar terminadas durante el mes de julio. Son fondos del Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. O sea, este es un esfuerzo conjunto que tiene que ver con el patrimonio de la Nación, que tiene que ver con el patrimonio cultural de nuestra sociedad y donde distintos actores participan, pero donde realmente, creo yo, hay que resaltar lo que significa la tarea de gestión política para lograr estos fondos. Que para mí, sin lo cual, no hubiera sido posible que nosotros hiciéramos realidad muchas de estas cosas que son sueños de todos los platenses y de todos los universitarios de la plata.